Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Primer partido de las semifinales de la Copa de Rey Sevilla 2, Barcelona 0 Como habéis visto, el Barça empezó bien presionando arriba y teniendo hasta ocasiones claras de gol como la que falló Messi por mala suerte o por acierto del portero Pero este Barça no tiene defensa Hay que decir las cosas claras Este equipo no tiene pilar y el pilar de cualquier equipo es su defensa Hoy se vio claro que con Umtiti y con Junior hemos jugado con 9 Hemos jugado contra uno de los mejores equipos de España y jugar contra uno de los mejores equipos de España con 9 jugadores porque sinceramente yo veo que hemos jugado con 9 pues es imposible ganar Es imposible ganar jugando contra el Sevilla con 9 jugadores Y esto no es el problema El problema es que dentro de menos de una semana tenemos una eliminatoria crucial contra el PSG Yo viendo la defensa de hoy pues no soy nada optimista referente a esa eliminatoria de Champions Es que ya lo estoy viendo totalmente negro sinceramente Creo que Ronald se equivocó en la alineación poniendo a Umtiti en vez de Alenglet y lógicamente pues se equivocó poniendo a Junior porque ya hemos visto lo que hizo Junior Es decir, nada Los cambios también muy tarde No sé por qué Ronald no hizo los cambios a tiempo Sinceramente no lo entiendo Los cambios en el momento 85 Y el resultado pues para mí para mí es justo Para mí el 2-0 del Sevilla es justo Porque el Barça aparte de la ocasión de Messi es que no ha creado ninguna ocasión clara de gol Mucho dominio Me recordaba al Barça de Setién mucho toque y poca profundidad O solucionamos el problema de la defensa que veo difícil la solución al menos que vuelva Araujo y que juegue infiltrado O la eliminatoria contra la Champions va a ser misión imposible Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo